Vamos a continuar amigos, porque atención, que es que la situación, yo se lo digo, cuatro años más con un gobierno Sánchez 2.0, un gobierno Frente Popular, un gobierno Frankenstein, pero encima más exponencial, va a ser terrible. Y ojo, que han sacado del gobierno, dicen que van a sacar a las pastrosas que tenían igualdad. Pero es que miren la que llega, esa señora que antes de llegar a la política trabajaba de payasa, y por cierto, era una payasa fracasada, esa, esa que ha destrozado Barcelona. Ojo, que no la meten en el gobierno. Miren lo que dice en la siguiente noticia. Dice, Sánchez estudia recuperar el Ministerio de Vivienda y Díaz propone a Ada Colau para ocuparlo. Pero, atención, este personaje siniestro donde los haya, que ha dejado Barcelona hecho un estercolero. Este personaje que ha convertido a la ciudad condal, una de las ciudades más importantes de Europa, en el centro, en el mayor centro de ocupación de toda España y de Europa. Una mujer que precisamente no es conocida con sus estudios, más bien es conocida por no tener estudios. ¿Se acuerdan sus asesores que tenían? Una señora que orinaba la calle, el pisarelo, que le quitaba la bandera. Esta, ahora el Ministerio de la Vivienda, cuando el Estado español o el gobierno central no tiene prácticamente competencias de vivienda, para que vean, amigos, para que vean. Esto da lo mismo. Esta gente le van a prometer el oro y el moro, pero al final lo que buscan es un chiringuito para que alguno de ellos. ¿Qué opina esta señora como Ministra de Vivienda? Una analfabeta que no sabe ni lo que es un plan urbanístico. Bueno, yo creo que si la nombran o si la nombran a Ministra de Vivienda, pues no estorbaría mucho. ¿Qué quiere que le diga? Porque como no tiene competencias, quizá en eso, bueno, ahora mismo ella tampoco está incómoda. Ella es presidenta del grupo parlamentario este de En Común Podem en el Ayuntamiento de Barcelona. Tienen algunas carteras, ¿no? Ellos, creo que en el acuerdo al que llegaron con Colboni. Y no creo que le vaya muy mal, pero bueno, ojo con este tema, porque Juntsport Cataluña está muy, muy, digamos, resquemado con el PSOE precisamente por lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona. Que ganó Trías y no gobierna. Y eso puede ser, y eso a Junts no se le ha olvidado. Cuidado con ese tema, ¿eh? Porque a lo mejor cambia el gobierno de Barcelona también, ¿eh? A lo mejor entra en juego en la ciudad de Barcelona para apoyar a Sánchez. Que es que de esas cosas no se hablan, pero vamos, yo si fuera Junts sería una de las primeras cosas que pondría encima a la mesa. Yo he ganado las elecciones, yo gobierno de Barcelona. Pues amigos, ojo, que eso puede ser otra pieza más de las que Sánchez se desprenda. La ciudad de Barcelona a cambio de que un prófugo de la justicia le apoye y sea presidente del gobierno. Gracias. Gracias.